Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Ingeniería de Software. Hoy vamos a hablar de verificación y validación. Si recuerdan un poco el tema de TSP, quiero recordárselos aquí en esta gráfica, una de las actividades que tenemos que realizar, o más bien una de las actividades que tenemos que realizar, son las de inspección y revisión. Entonces, hoy vamos a ver un poco más a profundidad este tema, y sobre todo dándole una fundamentación y una explicación a lo que se debe hacer en estas tareas de esta fase, que es bastante importante. Entonces, vamos a partir de una frase, temprano es mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí estoy hablando de que cuando se desarrolla software, como lo podemos ver en la gráfica, entre más temprana sea la etapa donde se identifiquen los errores, va a ser muchísimo mejor. ¿Muchísimo mejor en qué? Sobre todo en costos, que están representados tanto en recursos financieros, y también en tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la gráfica, que cuando detectamos los costos, cuando detectamos errores en requerimientos, en el diseño, en la codificación, en la prueba, es muchísimo más económico, muchísimo menos costoso, que si los descubrimos en producción, es decir, cuando ya el sistema, el software, está instalado. Así esté mostrando las etapas aquí secuencialmente, porque ya sabemos que estas etapas son las normales en desarrollo de software, no quiere decir que esté hablando de un proceso de cascada. O sea, podemos ubicarlas en el orden en que queramos. Lo que quiero decir aquí es que, si en los requerimientos que siempre evolucionan, pero en el momento de obtener un requerimiento, detectamos que hay un error, la solución puede ser entre los stakeholders. Es mucho más barato que si la descubrimos en el diseño, donde habrá que hacer mayores cambios, o que si la descubrimos en codificación, en pruebas, incluso que ya es nuestra última ventana antes de salir, o nuestra última puerta, mejor antes de salir a producción, va a ser menos costoso que si ya se detectan en producción, donde ya está instalado el software, donde ya el usuario se ha familiarizado con él. Es decir, detectar un error allí es más costoso corregirlo. Para hacer eso, vamos a ver la importancia de la validación. En nuestro caso, la validación de requerimientos, pero esto puede ser realizado en cualquier fase de desarrollo. Entonces, vamos a mirar una gráfica que nos puede dar a entender un poco más la idea de la importancia de detectar estos errores en etapas tempranas del proceso de desarrollo de software. Estoy tratando de mirar el tiempo porque se me han ido muy largos los últimos videos y ya sé que se están durmiendo en la mitad del video, entonces, bueno, quiero que sean más cortos, de 10 minutos como máximo, no lo he logrado, pero espero que al menos logre cortar a los 10 minutos y seguir en otro video con el tema. Supongamos que nosotros tenemos aquí las necesidades del usuario, como lo podemos ver ahí en la gráfica, y que detectamos algunos errores en esos requerimientos. Entonces, aquí podemos observar en la parte amarilla, la que está resaltada, que es lo que serían los requerimientos en los cuales cometimos errores, no son requerimientos que están bien, bien elicitados, que no están, tienen fallas en su definición. Y en la parte, en la parte izquierda, podemos ver ya los requerimientos que son válidos. Luego, cuando pasamos a, digamos, a una etapa de arquitectura, esos requerimientos erróneos, pues obviamente me van a generar errores en el diseño arquitectónico. Pero además, es posible que yo allí también incluya, como lo podemos ver, que también incluya algunos errores que dependen o que son dependientes del diseño. También, en la etapa, digamos, que vamos a llamar diseño detallado, están los errores que vienen heredados de los requerimientos, más los errores que se generaron por un diseño erróneo, más los errores que se generan por un normal, por un diseño erróneo. Digamos que tampoco se ha hecho ningún proceso de verificación, de validación, y pasamos a la codificación. Entonces, miremos que el porcentaje de código malo es grandísimo. Casi que tenemos un poquito de porcentaje de código correcto, porque tenemos una cantidad de errores que han sido heredados a través de desarrollo de las diferentes etapas. Este esquema, que es muy básico y muy entendible, mejor básico me refiero a la simplicidad que existe para entenderlo, es de la profesora Rubica Sallas de la Universidad de los Andes, que, bueno, hace ya algunos años que lo conocemos, y que sirve mucho para entender el problema que se presenta con este, errores que no se detectan en las diferentes etapas. Así que, al final, si lo dejamos solo para que el usuario los detecte, pues van a ser muchísimo más costosos de corregir. Obviamente que los podemos corregir, pero el costo es muchísimo mayor, y la idea es evitar que eso suceda. Entonces, aparecen la verificación y la validación. Dos palabras muy utilizadas en el tema de calidad, y que nosotros ahorita las vamos a mirar en términos generales, pero aplicados a nuestro contexto de la ingeniería de software. Verificación. Verificación responde a la pregunta de si estamos construyendo el problema correcto. Perdón, si estamos construyendo el problema, lo estamos solucionando de la manera correcta. Es decir, yo puedo tener un ejemplo aquí. Estamos construyendo este producto que está aquí. Y lo estamos construyendo correctamente. Es decir, verificamos a través del ciclo de desarrollo, hacemos un chequeo y efectivamente nos damos cuenta de que las personas están construyendo el producto de la manera correcta. Por decir algo, los casos de uso están bien hechos, los actores tienen nombres correctos, los casos de uso tienen nombres correctos, las relaciones están bien, están bien descritos, tienen sus entradas, tienen su salida, los flujos normales, los flujos alternos, están bien escritos, eso podríamos validarlo. Los requerimientos están bien escritos, solo hay un requerimiento por línea. Es decir, este tipo de verificaciones que podemos hacer nos llevan a la conclusión de que efectivamente el producto se está construyendo de manera correcta. Pero la otra pregunta grave o importante es ¿estamos construyendo el producto correcto? Es decir, mire, este es un producto que se construyó correctamente, pero lastimosamente, según lo vemos en la gráfica, construimos un cuadrado para una superficie o un elemento cuadrado o rectangular que tiene que entrar a una parte circular. Entonces lo que toca hacer muchas veces es coger un martillo y hacerlo entrar a la fuerza, que no es la idea. Entonces miren si es claro el ejemplo. Una cosa es construir un producto correctamente y otra cosa es que sea el producto correcto. Son muy diferentes. Entonces a veces uno construye productos demasiado grandes para lo que realmente se necesita al usuario, a veces totalmente equivocados, etc. Entonces la validación ya nos permite verificar que el sistema efectivamente cumple con los requerimientos del usuario. La verificación nos permite identificar si el proceso que estamos haciendo es correcto. Existen técnicas y son las que vamos a utilizar para hacer verificación de los productos de software. La más conocida son los BOKTROCKS o lo que se llaman reuniones de revisión o de verificación. También las inspecciones, las listas de chequeo y los casos de prueba. Esas cuatro son las que nos interesan. ¿Cuáles son los BOKTROCKS? Son una técnica informal que lo que tratan es hacer una reunión donde los participantes examinan un producto para verificar si hay errores. Entonces, en este caso, entre los grupos pueden estar pares, pueden estar usuarios, es decir, está muy abierto a los que quieran participar de esta reunión. La idea, ¿cuál es? Que sea una reunión ininterrumpida, se recomienda que no sea muy larga, yo estoy poniendo un valor ahí, una o dos horas, que no sea mucho el grupo, muchas personas que están participando en esta reunión, que la actitud de las participantes sea una actitud de crítica, pero positiva, y esto es bastante importante, que las críticas vayan dirigidas al producto y no a la persona. Esto necesita que haya un compromiso de las personas que están criticando o que están más bien evaluando lo que se está haciendo, que están inspeccionando el producto para que lo hagan refiriéndose solamente a aspectos técnicos del producto y que también la persona que está siendo evaluada o a la que le están evaluando el producto mejor o a la que le están inspeccionando el producto para utilizar una palabra más correcta, pues esté abierto a escuchar críticas y que lo tome más bien como una oportunidad de mejor. ¿Cuál es el procedimiento? Generalmente se presenta lo que se desea revisar. Generalmente la persona que hizo el artefacto, sea un caso de uso, sea el código, sea una interfaz, sea un requerimiento, el documento presenta lo que quiere que le revisen, da una explicación general. Luego las personas que están allí miran, miran lo que la persona está exponiendo y hacen su realimentación para que la persona la tenga en cuenta. Una y la que más nos interesa, otra también son las inspecciones. Las inspecciones son más formales. Las otras son informales, se pueden llevar a muchas discusiones, se puede llevar a que se vaya el tema por otro lado, etc. Pero hay unas inspecciones que son más formales y que se definen formalmente para verificar que el producto de software que se está, lo que se desea evaluar. Son muy sistemáticas, son controladas, son menos estresantes que las otras, porque igual así se establezcan leyes en los work trucks, en las reuniones de inspección, pues generalmente a veces hay roces, porque hay personas que no pueden aceptar o que no podemos aceptar. Puede ser que nos corrijan algunas de las cosas o puede ser que estemos diciendo que la opinión está correcta, etc. Entonces, estas son menos estresantes. Promueve que no haya una egolatría de la persona que hizo la programación, de la persona que hizo el artefacto. Es decir, no es defenderse a sí mismo, es mirar que efectivamente haya la opción de corregir los errores. Y esto se logra gracias a que se crea una agenda para la guía y que generalmente se utilizan listas de chequeo. Entonces, esas listas de chequeo van a permitir a que no haya pedida de discusión, sino que se está chequeando específicamente algo. Por decir algo, el caso de uso tiene un nombre correcto, bueno, es decir, tiene un verbo, genera una acción, etc. Y pues, hombre, sí o no, no hay forma de empezar a discutir mucho al respecto. Además, es un instrumento para identificar problemas y no se plantean soluciones. Ya se supone que el ingeniero que está a cargo del producto está en capacidad de solucionar. Ahí vemos algunas de las fases generales. Primero se planea la inspección, es decir, se identifica quiénes son los participantes, el material que se desea, la agenda. Luego se mira para que las personas que van a hacer la inspección entiendan de qué se trata la inspección, del producto como tal, se preparan los individuos para las inspecciones, se hace la inspección siguiendo una lista de cheque o identificando defectos. Luego la persona que construyó el producto o el grupo que construyó el producto corrige los errores y se hace un seguimiento a que los defectos realmente se hayan corregido. Podríamos resumirlo de esta manera. Primero se planea la revisión, es un nivel organizacional, lo que les había dicho, el número de participantes, los visitantes, qué parte del proyecto se van a hacer, se hace una agenda de cómo se van a hacer, los roles de la inspección, etc. Luego se planea esa inspección justo después de haber construido lo que yo quiero inspeccionar, pero antes de la nueva fase para que no empiece a construir la nueva fase con errores. El paso 3 es desarrollar la agenda, es decir, un poco utilizar las listas de chequeo, repartir las listas de chequeo, explicar las listas de chequeo. Aquí quiero hacer un poco de énfasis en esto de las listas de chequeo para no explicarlo posteriormente. La idea es que la persona, a cada individuo que va a ser parte de la inspección, se le da la lista de chequeo, se le dice el producto que desea inspeccionar, esta persona revisa cada ítem, uno por uno, lo revisa si lo cumple o no, el producto que desea inspeccionar, y luego que revise todo, sigue con el segundo ítem, y sucesivamente va colocando si lo cumple o no lo cumple. Al final le entrega un reporte final. Esto se hace de manera individual, utilizando listas de chequeo. Como les decía, las listas de chequeo se van construyendo, hay algunas listas base, yo les daré algunas a ustedes para que puedan partir, pero estas listas de chequeo son dinámicas, y a medida que vaya un proyecto o un grupo de desarrollo evolucionando, pues estas listas de chequeo se pueden ir personalizando. Hablé un poco rápido al final para no extenderme mucho en el tema. En el próximo video les voy a mostrar un poco los formatos de las listas de chequeo individuales, de las listas de chequeo grupales, específicamente para casos de uso, para que sepamos también cómo utilizarlas, además de los reportes. Muchas gracias por su atención a este video y nos vemos en el próximo video.